Día 7 de mayo. Descansando de la paliza que me di, y me dieron ayer. Y encima creo que se contenieron, porque una sola puede contra mí sin despeinarse ni un solo pelo de su cabeza. Uf, ¿cuánto me quedará por entrenar para llegar a ese tipo de nivel? Por cierto, el caballero ha decidido que merezco un pequeño descanso, así que quiere invitarme al salón del gourmet de España. No sé cómo iremos, si no hemos sacado ni billetes ni nada, pero bueno, él sabrá lo que hay que hacer. Día 8 de mayo. Pues parece que lo tenía todo planeado este hombre. El mismo lunes hemos viajado hacia España y según he bajado del avión y nos hemos ido a un hotel de Madrid, he caído redondo. Se me olvidó advertírselo al pobre Oscar, así que le he llamado hoy y le he dicho que no haga las misiones de peligro 5 por sí solo, pero por lo demás bien. Me ha dicho que no pasa nada. Además, le he dicho que tenga activado el rastrador por si a los que nos está vigilando le secuestran o algo parecido. Yo también lo tendré activado por si han viajado a España para atenderme una emboscada. Para que más o menos sepa si me han secuestrado, le he dicho que mi área de actividades sería el IFEMA y el hotel, y si acaso el aeropuerto. Nos iremos comunicando nuestras posiciones porque un solo día secuestrado es algo bastante desagradable. Lo digo por experiencia propia, como ya sabréis. Día 9 de mayo. Hemos estado en el salón del gourmet y parece que hacerme parecer como gente de un restaurante famoso nos han tratado genial. Habrá algunos que digan que eso lo hacen para quedar bien, pero la gente no sabe que los que van allí para poner un stand es para vender, no para mostrar solamente. Así que sí, es normal que traten mejor a la gente que parece que van a comprar que no a unos cualquiera que solo van a mirar. Día 10 de mayo. Hemos vuelto a ir, pero como ayer comí bastante, hoy vengo con más ganas. El caballero también probó todo lo que quiso y dio datos interesantes, pero nada de vital importancia como para deciros cada cosa que dijo. Solo eran cosas curiosas. Día 11 de mayo. Después de una larga y bonita noche en el hotel durmiendo y comiendo, nos estamos preparando para irnos a Estados Unidos otra vez. Y estoy acojonado porque el caballero me ha dicho que esas mujeres serán las que estarán entrenándome, pues son más fuertes que él, pero casi mil veces más. Que por cierto, a él también le entrenarán, al igual que a mí. Algo que me sorprendió y parece que cuando me pusieron a prueba no era para ponerme a prueba solo a mí. Estar los dos de alumno será muy raro. Día 12 de mayo. Ya estamos otra vez en casita. Por fin puedo seguir con las misiones. Me pondré en contacto con Oscar para comprobar avances y organizarnos para hacer las misiones de más importancia. Día 13 de mayo. ¡Joder! Han esperado a que yo me fuera para atacar a Oscar. ¡Qué hijos de...! Resulta que la gente que nos vigilaban han aprovechado que me fui para pegarle una paliza al pobre Oscar. Le he visitado al hospital para ver su estado. Tiene huesos rotos e inflamaciones en distintos puntos de su cuerpo. No puedo usar nuestro medicamento del futuro. Pues ya que está en el hospital que de repente se cure sería sospechoso. Lo que he hecho es darle nuestra anestesia para que por lo menos su sufrimiento cese un poco. Pobre Oscar. Voy a dar caza a esos cabrones para que sepan que con la gente del futuro no se juega. Voy a dar caza a esos cabrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!